El trabajo de erradicación de paralelos informales y respeto a las zonas rígidas continúa su marcha en las diversas arterias de la ciudad. Hoy un equipo de prensa de TV2 Noticias fue testigo de esta labor en la avenida Santo Lagaro y calles adyacentes. Personal del área de tránsito y transportes de la Municipalidad Provincial de Chincha está cumpliendo en esta mañana o continuando con la labor también de desalojar a los vehículos tanto de uso de servicio público como privado que se retiren de esa zona rígida en la avenida Santo Lagaro de la localidad de Chincha, una zona adyacente al mercado y estamos apreciando la participación también de los inspectores municipales en coordinación con agentes de la Policía Nacional del Perú. También de la División de Tránsito que están procediendo a retirar este vehículo de placa CEQT 675 hacia el depósito municipal. Zona rígida, señor. ¿Zona rígida? Sí. ¿Esto implica el traslado al depósito? Remoción del vehículo a otro lugar, pero como dejarlo en otro lugar sería para que se le pueda perder algún accesorio o algo, se lo lleva al depósito municipal nada más. El señor va, reclama y solamente su papeleta. ¿Va? Sí. Esto está dentro del marco de la ley, ¿no, caballero? Así es, caballero. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado justamente la apreciación por parte de un agente de la Policía de Tránsito de la Comisaría Sectorial de esta localidad, que están colaborando con la labor que están realizando y promoviendo también los inspectores municipales de transportes, propiamente de la municipalidad provincial de Chincha, que están contribuyendo al orden en la ciudad. Estamos ubicados, repetimos, en la avenida Santos Nagaro y el orden ya se está prácticamente percibiendo, no solamente por los comerciantes, sino también por las personas y transeúntes de forma general ya han anclado justamente a la parte delantera de este vehículo para proceder a trasladarlo hasta el depósito municipal para ya horas más tarde aplicarle quizás una papeleta al dueño de esta unidad. ¿Se ha hecho el llamado correspondiente al chofer, no? Justamente se le está llamando, lleva más de 15 minutos ya el vehículo estacionado en una zona rígida, en la cual ya se está disponiendo a serlo trasladado al depósito ¿Cuáles son las calles que se estén interviniendo también? Las calles del Tupac, zona rígida de Italia, Mariscal Castilla, para que todo sea renovado mediante el transporte público, tenga una formalidad de acuerdo a las empresas, que hay empresas que son informales. ¿Cuáles son los procedimientos que sigue ahora para este auto en este caso? Tendría que, se le llamó al comunicado al propietario del auto, lleva más de 15 minutos en una zona donde ya se ha dado previo alcance mediante la grúa, en altavoz comunicándose pero no sea persona, en la cual se le está tomando con el efectivo policial, se ha trasladado al depósito municipal, en la cual tiene que personarse el dueño del vehículo. ¿Y usted también, algún tipo de multa? Justamente ya el efectivo policial, de acuerdo a los documentos que tenga, de acuerdo a eso se le va a imponer la papeleta al vehículo. ¿Son de 15 minutos nada más? Momentáneamente, si el, por eso, pasa la grúa dando al altavoz correspondiente para estar máximo, son de 15 minutos a 30 minutos. Esa es la tolerancia. ¿Cómo se entera el propietario, cómo, por qué, cómo se entera el propietario de que su vehículo se lleva por la grúa? Justamente da la casualidad de que los propietarios personales están acostumbrados a dejar los conductores, sus movilidades, desplazarse al mercado y cuando vienen no encuentran su vehículo. Entonces, para eso voy a estar sectoreando la zona en la cual ya se le va a dar la mayor información de que su vehículo ha sido trasladado al depósito municipal para que vaya y trate de ver las posibilidades. ¿Este sector es zona rígida? Zona rígida. Todo lo que es Santo Nagaro. Zona rígida.